La actualidad informativa está en Humano Noticias. La Contraloría General de la República ordenó embargar a la Compañía Integral S.A., contratista de EPM en Hidroituango, por presunto detrimento patrimonial. La medida cautelar decretada por el ente de control contra las constructoras involucradas es por más de 4 billones de pesos, en donde se embargarán 12 bienes inmuebles y 13 cuentas bancarias. Además, la Contraloría General señala a 19 presuntos responsables fiscales por la presunta pérdida patrimonial de los más de 4 billones de pesos, al evidenciarse fallas en la planeación y la ejecución del proyecto Hidroituango. Entre los supuestos responsables se encuentran los exgobernadores de Antioquia, Sergio Fajardo, Aníbal Gaviria y Luis Alfredo Ramos.